Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos Porque saben que lo sabemos, algunos quieren detenernos Porque saben que lo sabemos, quieren desaparecernos Porque saben que lo sabemos, que solo el amor es verdadero Juegas de beca, un poco de desarrollo otra vez Ya saben cuánta gente hay esta noche que cree en el amor verdadero Manos arriba sin tu pies en el amor verdadero Manos arriba sin tu pies en el amor más sincero Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos Porque saben que lo sabemos, algunos quieren detenernos Porque saben que lo sabemos, quieren desaparecernos Porque saben que lo sabemos, que solo el amor es verdadero Desde el comienzo que los tiempos siempre ha sido el mismo cuento El justo y solidario, perseguido por el perro Entre mujeres y malos lados, es como hasta el día de hoy le hemos llevado Aguantando los golpes, vamos, teniendo los mirados, vamos levantando Alzándolos, elevando la megaña, purificando esfuerzos en el campo de batalla Hablando de alabanza, batear y van a caigan Y vemos unos besos y alimento no se falla Hoy nos declaramos, hoy nos manifestamos Que no hay marcha atrás, eso quedó en el pasado Que tenemos en el amor, que confiamos bien desde su salvación Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos Porque saben que lo sabemos, algunos pierdan de miedo Porque saben que lo sabemos, quieren desaparecernos Porque saben que lo sabemos, que solo el amor es verdadero Que es una bomba telefónica, mi amor intonición Al eterna luz, que pues se está indicando a la bonita para Que me espaleando siempre, rápida, chica, tanta donde estás Se le donando, automática, pues es solo natural Right now, it's time to get together in a unity Time to work together in solidarity It is time to yield together a new reality Time to stand together to be something quality You say I love this funny, true love I know where it is at, you know No más muertos en el nombre del progreso No más muertos por colonización No masacre de la banda de inocentes No masacre de la banda, por favor No más muertos en nombre del progreso, no más muertos en nombre de Dios. No más sangre derramada de inocentes, no más sangre derramada por favor. Solo el amor, solo el amor, solo el amor es verdadero. Solo el amor, solo el amor, solo el amor es verdadero. Cos deinen love is my salvation, my love is my inspiration. What might be love is liberation. True love is my repentance. True love is my repentance. True love is my repentance. Gracias por ver el video.